La nueva selección vaya a ti Yo te puedo hacer si me fije en ti Si no puede ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón el que grita así A él como le engaño no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes creer Y sé también que tristezas tendré Pero ya es tarde y no puedo callar Aunque sé que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes creer Y lloraré sin poderlo evitar No está en tristado, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuando te quiero La nueva selección vaya a ti Sé que no eras tú, un controlable amor Sé que mi cariño incompartido será Yo sé que tú no me puedes creer Y sé también que tristezas tendré Pero ya es tarde y no puedo callar Aunque sé que tú no me puedes creer Aunque sé que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes creer Y lloraré sin poder y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuando te quiero La nueva selección vaya a ti La nueva selección vaya a ti Yo sé que tú no me puedes creer Yo sé que tú no me puedes creer Y sé también que tristezas tendré Pero ya es tarde y no puedo callar Aunque sé que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes creer Y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo yo hacer? Aún así, cuando te quiero Aún así, cuando te quiero